Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como ya ha dicho César, soy Rafa Santos y soy ingeniero. Y dije, bueno, parte de mis ahorros y de mi tiempo libre, en vez de gastármelo en un viaje y tal, digo, pues mira, voy a hacer un máster. Voy a gastármelo en hacer un MBA, un máster en dirección de empresas. Y bueno, ya aprendí lo que es el marketing. Bueno, con estos conocimientos, unas copas y horas de observación de un amigo que no diré su nombre, Tony, llegué a la conclusión de que ligar no es más que un plan de marketing enmascarado. Y que hoy, como buen ingeniero, os quiero demostrar. Costa de seis partes. Primera parte, análisis de la situación. Vale, aquí primero están los factores internos. Análisis de la fuerza de ventas. ¿Qué tipín tengo? Palique, gracejo. Socioeconómicas. El rukiki. La pasta que tienes. Ese pisito con luces de colores. Entorno. ¿Qué tienes en tu agenda? Piltrafía, además de tu familia y tus colegas. A ver, ¿qué tienes? Bueno, externos. A ver, aquí necesito vuestra colaboración. Las chicas, levantan la mano. Todas, por favor. Todas. La mano arriba. Bueno, esto sería el mercado. El mercado que se va a dirigir nuestro amigo Tony. Ahora son las chicas solteras. Aquí hemos segmentado el mercado y ya tiene el público objetivo. Chicos, aprovechad la ocasión. Ahora los chicos solteros. Levantan la mano. Esto es la competencia. Y, bueno, yo he levantado la mano, que lo sepáis, chicas. Segundo punto. Tenemos que determinar los objetivos. Los objetivos tienen que ser concretos, motivadores, viables y oflexibles. ¿Y por qué digo oflexibles? Oye, mira, salía buscando alta rubia y... Coño, al final te la llevas morena, bajita y... Es lo que hay. Bueno, al final esto está sustentado por una máxima que dice... No digas que no a las 12, lo que a las 3 buscas y a las 5 pagarías. Otra que dice de los chicos que a partir de las 5, aunque sea mujer, suficiente. Bueno, en el caso de nuestro amigo Tony, está falto de gimnasio. ¿De acuerdo? No tiene un puto duro. Y la verdad que no tiene luces. Bueno, tiene que ir a por la más borracha. No hay más. Estrategias. Bueno, yo en las horas de observación del amigo Corfas, vi 3 estrategias claras. ¿A cuál de ellas más lamentable? La primera de ellas, la estrategia del tímido. Ahí necesita apoyarse sus amigos. Oye, preséntame, tal... Vamos, necesita un mamporrero. Lamentable. Segundo tipo. El segundo tipo es el simpático. Es la versión 2.0 del Pagafantas. Trabajo, trabajo, trabajo y bueno, que Dios lo asista. Y el tercer tipo es el killer. Para los de la ESO, el asesino. Este está nacido para matar. Este va a saco. Y bueno, ahí lo intentó el chaval. Plan de acción. Partes importantes del plan de acción. A ver, el producto. ¿El producto qué es? El producto es cómo te comportas, qué irradias, cómo te mueves. Y cuidado, cuidado, que cuando sales, hay productos que hacen publicidad engañosa. Hay cosas que tienen un tamaño y después resulta que tiene otro. O que tiene una altura y después otra. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Hay que controlar estos puntos. Después, otra parte importante del plan de acción es la distribución y la promoción. Oye, ese amigo que habla mal de ti, pues oye, viene bien. Cualquier tal, viene bien. Las redes sociales. Facebook, LinkedIn, Twitter, Ignite. Todo promociona, ¿no? Quinto punto. Sistemas de control. Bueno, nuestro amigo Tony. Tres de la mañana. ¿Os ha comido un colín? Hostia, tendría que haberle dicho que sea la de las doce. Voy a ver si la encuentro. Cinco de la mañana. Revisión de WhatsApp. A ver, posibles víctimas. Sexto y último punto. Análisis de la situación. Las chicas. Llamada interminable a su amiga de confianza donde todas y cada una de las frases contiene tía y qué fuerte. Los tíos. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Tony con unos chinos, ¿vale? Del anterior compañero que está contándonos sus hazañas. Bueno, necesita una cerveza en mano y todo lo que se diga ahí y se parezca a la realidad es pura casualidad. Conclusión. Vosotros sois vuestro propio producto. Elaboradlo de la mejor manera y la venta os vendrá sola. Dad lo mejor de vosotros mismos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.